Día, se reporta nuevamente el arma de Dome, hey come on shorty, esto va pa' mi nuevo mixtape, Michael Mayer. I wake up in the morning, I push her down, las 7.30, I'm about to stop, me escucho muchas veces estos heavy sounds, que me dicen oye Winnie pero callin' out, y que más no, oye shorty what's up, she's the girl that I met at the club, y a tu te aclaro que el líder es all got, escucha baby, you look so fine, hey, me le acerque, le pregunte, y le dije oye nena, que lo que ha, you wanna dance, what you wanna do, you wanna dream, I don't be like my tattoo, y que te gusta nena, y que te gusta baby, soltarte duro con el ritmo rico en tu carrera. Come on shorty dear, come on shorty wow, come on shorty, just give me a kick kick kiss. Come on shorty dear, come on shorty wow, just give me a kick kick kiss. ¿Por qué no me das un kiss? Mi amor, mi amor, mi amor ¿Por qué no me das un kiss? Mi amor, mi amor Yo le tiro y no le meto, beso completo, no me estés fronteando de mucho lo reto Esto es sencillo, brinda respeto, beso pesa gata pero amor no te prometo Hey, mami, songa, en la moronga, no logan a mal que ya viene caguabonga Caguabonga, caguabonga, caguabonga caguabonga Caguabonga, caguabonga Let's get it on, baby, you want some more, I'm in this shit out of my boobs Bl湯 solo, close your eyes, I wanna turn you up Solo quiero un kiss pero the pain in the Let's get it on, baby, you want some more, I'm in this shit out of my boobs Bl Want to love, close your eyes, I wanna turn you up Solo quiero un kiss pero the pain in the Ah, 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 come on, conscience, yeah Just give me a kiki kiss ¿Por qué no me das un kiss? ¿Por qué no me das un kiss? Mi amor, mi amor, mi amor ¿Por qué no me das un kiss? Mi amor, mi amor let's get it on. my baby want some more on my Let's get it on, I know you want some more on my feet This shit on my boots, pero solo profeas I wanna turn you on, so no quiero kiss, pero no fallin' up Hey yo, como se esta vaina esta heavy, me entendés Pero vamos a darle otra vez, como dice, hey shorty E-e-e-e-e-e-e-e-e Come on shorty dear, come on shorty wow Come on shorty, just give me a kick, kick, kiss Come on shorty dear, come on shorty wow Come on shorty, just give me a kick, kick, kiss Come on shorty dear, come on shorty wow Come on shorty, just give me a kick, kick, kiss Just give me a kick, kick, kiss Yes, Willy man el arma es down Come on shorty, solo dame un beso